Y como cada domingo, una historia más allá del deporte. Hoy no podíamos dejar de hacer un reconocimiento al gran maestro Gildardo García, el aderecista de todos los tiempos en Colombia. Este fue su recorrido y legado en el deporte ciencia. Fue tan sorprendente para la época que ni siquiera se entendió lo que significaba. No tuvo un cubrimiento adecuado al tamaño del logro. Un antioqueño recibía en 1991 el título de gran maestro de ajedrez. Es un equivalente bastante cercano a lo que sería un doctorado. Pero sería la partida ante el estadounidense Walter Brown en 1990 la que lo metiera en la memoria dorada del ajedrez. Incluso esta fue recreada y analizada por el diario El País de España. Gildardo empieza la partida con el peón de rey, E4, C5, caballo F3, D6 y lo que se plantea es una de las variantes más típicas y frecuentes en la defensa siciliana. A su escalada de triunfos se sumaron los 10 títulos nacionales alcanzados entre 1977 y 2006. Él nació el 9 de marzo, que es el mismo día que nació Fischer, Bobby Fischer. Fischer nació en el 43, él nació en el 54, el mismo día. Coincidencia marcada también por una semejanza de comportamiento. Son personas que son muy sensibles, tenían la impresión de que siempre como que extendía la lucha del talero de la adresa a la vida misma. Vida que hoy no le acompaña, pero que vale recordarla con la norma de gran maestro del ajedrez colombiano. Fischer.